Hoy hemos estado en una actividad con los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Un trabajo coordinado con el Dr. Jorge Sibes, quien es catedrático de esta facultad, quien ha traído a los estudiantes de primer año, con los cuales hemos podido compartir sobre el tema de la Asamblea Legislativa, qué trabajo realiza la Asamblea Legislativa. En este punto lo que hemos podido hacer conocer a los estimados estudiantes es el tema legislativo, el tema de fiscalización y el tema de gestión. En el tema legislativo les hemos podido compartir cómo es que acá se elaboran las leyes, cómo es que se aprueba y cómo es que se sancen. En el tema fiscalizador hemos visto que mediante las herramientas que tiene la Asamblea Legislativa, que son las peticiones de informe escrita o la petición de informe oral, después viene la interpelación y la censura, que llega hasta ese instante. Eso nos podría hacer conocer a ellos. En el tema de gestión nos podría hacer conocer que nosotros como diputados y senadores no somos los que aprobamos varias leyes en tema de financiamiento, lo cual tenemos que abrir las puertas a los hermanos y hermanos que son gobernadores, alcaldes y nuestras organizaciones. ¡Derecho al servicio de su pueblo! ¡Derecho al servicio de su pueblo!